¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Yo me he duchado, me he preparado tranquilamente No me van las planchas, ni el rizador Así que luego a ver que gestiono Que hago con mi vida Y hoy nos toca ir a Santa Mónica Santa Mónica de Venice Beach Estos primeros días nos vamos a estar moviendo con Uber Porque las distancias no son muy muy largas Y a partir del quinto o cuarto día Creo que ya alquilamos coche Para hacer cosas en plan Como ir a ver Malibu Y cosas así más lejos Así que nada Nos vamos Estamos ya en Santa Mónica Que, o sea, es que no se escucha nada O sea, estamos ahora mismo en el paseíto de la playa Es que no se escucha nada O sea, en plan, digo Qué tranquilidad, qué paz vivir aquí Me arrancan los pies Y literalmente me duelen menos O sea, de hecho Le he hecho a mi hermano Venir el camino de vuelta por la playa Que la uniforme está dando un daño No sé por qué se exclita Me hace tiempo todos los días Todos los días de mi vida Así que a pasear una vez por la playa Que yo es la primera vez que la piso Le he hecho un daño He necesitado customizarme El auto Durante el día Me he comprado esta sudadera Y suelísima, la verdad Porque me he dejado las sudaderas cerradas En Madrid Y me he comprado Estas zapatillas Literalmente todo el día Comiendo Y andando Nos hemos quemado Yo esto Y la mano Y el peso Y la nariz Pelea de perros Rellera el café gratis Cada vez que ven Que lo tienes vacío Literalmente Es mi paraíso Este es un poco El panorama actual Estamos literalmente En el parking Del Bons Y del CVS Pharmacy Bueno, mira Como unos supermercados grandes Porque hemos ido A comprar crema de sol La verdad que hoy hace un día Un poquito nublado Sí, pero Pero estamos muy quemados Así que hemos ido a comprar Crema de sol Y aloe vera Y hemos comprado también Sour Patch Que son mis chiches favoritas Así que vamos a echarnos la crema Y vamos a ir paseando Estamos ahora mismo en Hermosa Beach Hermosa Beach Y vamos a ir a Redondo Beach Andando Dando un pasito por el paseo Marítimo De camino a un Starbucks Para sobrevivir Con un café Hemos llegado hasta Redondo Beach En plan por el pasito De la playa Y estamos volviendo Por la zona Así como Pues eso En plan De casitas Básicamente Que es churísimo O sea Es como super tranquilo Esta zona No sé qué es En plan No sé qué es La verdad Pero es como Súper tranquilo Así que nada Esos primeros días La verdad que están Siendo bastante chill Como más ver playitas Pasear Andar un montonazo Pero sobre todo Pues eso Como ver todas las playitas Y los días después Ya son un poquito más A gente Pues en plan De ver como Más Los Ángeles Los Ángeles centro Pero ver todo eso También me parece Como super chulo Y a mí me encanta En plan ver playitas O esas zonas así Tan tranquilas Y es como Literalmente Es que pasear Y me hace feliz Porque es como Súper Todo super tranquilo Te transmite Absoluta paz Estoy tan cansada Que literalmente No puedo ni pensar Ni hablaros Ni contaros nada Así que de momento Os digo que el día Ha sido muy 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 guay Así que nada Mañana os cuento A ver qué hacemos Porque la verdad Que ahora mismo No sé cuál es Nuestro plan de mañana Buenas noches Outfit sec Que no sé si me veis Hasta donde me veis Pero Y me he puesto A ver esperad Os enseño Me he puesto este pañuelito Así Porque tengo La frente Del mismo color Que el pecho No os imagináis Lo que me duele Hemos estado la mañana Grabando un vídeo Probando cosillas Para el canal conjunto Y ahora Nos vamos a Santa Mónica Ahora nos vamos a Venice Beach Otra vez Porque nos faltó por ver Como unos canales Que hay En plan estilo Venecia Más o menos Y queremos aprovechar Santa Mónica Por la tarde Porque es precioso En plan la zona esta Pues eso De la nori y todo Porque la primera vez Que fuimos Estábamos tan cansados Que literalmente Solo queríamos Volver al hotel Y dormir Así que es muy muy bonito Y queremos disfrutarlo bien Así que nos vamos Haciendo de recadera Para Celia Que quiere unas crocs Como las que me compré ayer Pero os iba a contar Que es que Hay algo que me parece Súper curioso de aquí Y es que Todo el mundo No todo el mundo Pero en plan Te dicen todo el rato Cosas bonitas O sea pero en plan Exacto A mí Es como Yo por ejemplo Hay veces que veo ropa chula Y digo Joder que chula Pero no se lo digo a la persona Pero aquí es como Súper automático No se lo piensan Y te lo dicen O sea rollo en plan Me acaban de decir ahora Me encantan tus pantalones Ayer Me encantan tus collares Me encantan tu no sé qué Me encantan tus no sé cuántos Me encantan tu maquillaje Y mi hot chica Starbucks Joder eres súper guapa Te lo tenía que decir Y yo en plan Pero joder Pero porque son tan monos todos Y ahora que me están mirando todo el mundo Y aquí hace la gente cosas rarísimas Y estoy con una cámara Y me están mirando raro Pero bueno Es que me parece súper curioso O sea yo digo Yo Para cuando pienso En decir algo Lo gestiono Y me quito la vergüenza Para decirlo Y ya se ha ido la persona Pero aquí es como Súper automático En plan Tal tal ¿Sabes? También he de comentar una cosa Es para no quedarme la fresa Que ayer me dijeron A mí Bueno Me dijo un niño a mí Que le gustaban mis zapatos Y le ayú Thank you Porque pensaba que era Porque no Sabía que te lo decía a ti ¿Qué pasa? Porque yo iba empanado Y digo El pobre nene De 12 años Me da pena En plan Como que le ignore Y me contestó fatal Y digo Mejor hubiera sido A ti no O sea aquí la gente va Literalmente disfrazada por la calle Y no le miran Raro Lleva una cámara Y me están mirando Todo el mundo rarísimo Buenos días Rumbo a Malibú Tenemos el coche Estoy nerviosísima ¿Vale? Porque Conduzco yo Porque a este señor Evidentemente le da miedo A mí me da miedo A ver Me da miedo Conducir en sitios que no conozco Pero me la conozco súper bien A mí no A mí sí Claro que me da miedo Nos ha dado el coche blanco Precioso La verdad Luego os lo enseño Es muy bonito Pero estoy un poco preocupada Por encima es automático Y yo conduzco con marchas Pero bueno no pasa nada Nos vamos al Malibú Así que no pasa nada Pero antes vamos a ir a por un café También te digo yo En un drive-thru no me meto Digo Y ahora es tú Que tengo el primer susto Con el coche Saliendo de aquí La fiesta Hasta luego Primera experiencia conduciendo He estado una hora Hemos sobrevivido Lo cual es bastante importante Y hemos venido primero Al Matador Beach Vamos a estar haciendo eso Rutita por la zona de Malibú Y esto es Y vamos a ver Lo primero evidentemente La casa de De la película de Jara Montana Voy a llorar Os juro Es que lo pienso Y lloro No es que voy a llorar Te lo juro que voy a llorar Esto es increíble No estoy andando ¿Cómo? Perdón Igual no lloro tanto ¿40 minutos? Llorando En 37 idiomas Y hace falta No, no, no La cosa es que todo esto Son casas privadas Entonces solo se puede pasar Hasta aquí O sea, esto es una casa privada Que está en venta Por cierto Me he puesto súper triste Porque estaba en venta No me puedo acercar más Estoy un poco triste Pero está ahí Es muy bonito Estoy muy emocionada Hemos venido a otra playa Y vamos a subir Subir, subir, subir Hasta allí Que es un mirador súper chulo ¿Qué falta menos? ¿Qué hora es? Es bonito Mi aspecto físico He notado a cansancio máximo Estoy fatal Pero no lo parece la cámara Dentro de la boca Tengo una calentura más allá de ahí Vale Ya llevo el de en boca Solo 20 dólares En boca solo Y una la llaga O sea, no se me cura La calentura de ahí No se ve Mi piel está mutando Aquí con esta luz No lo parece Pero en realidad Está así Angélico Buenos días Desde Hollywood ¿Cómo es esa frase? Hoy hemos venido a Hollywood Al paseo de la fama Ay, la suspiro Ay, no Serpientes, no me he tenido Hay una persona con serpientes Por la calle Y luego me miran a mí Porque yo una cámara ¿Sabes? Es que es fuerte Que... Bueno, la verdad Es que he perdido a mi hermano Ahí está Estamos viendo ahora El paseo de la fama Luego vamos a ir al cartel de Hollywood Y creo que a la tarde Vamos a ir a Beverly Hills La verdad que el paseo de la fama En plan, no sé Me lo esperaba muy diferente O sea, el rollo como súper... No sé Times Square, por ejemplo Me pareció súper impresionante Pero esto me parece... No sé Me lo esperaba de otra manera Completamente diferente Está guay Pero tampoco me ha flipado O sea, literalmente Esto así Y ya está En plan, no sé Es raro Nos vamos ya del paseo de la fama Pero en el centro comercial En el que hemos aparcado Hay esto de aquí Ya sabéis lo friki que he sido En los programas de cocina De pastelería y demás Y vi uno hace tiempo En el que una de las juezas Era creadora de Sprinkles Cupcakes Que es como la mejor pastelería de cupcakes De todo Estados Unidos Hace poco instalaron como máquinas De cupcakes En diferentes puntos Y no sabía que había aquí Así que... La voy a probar Vamos a ver cómo es esto Es que estoy grabándolo también para TikTok Que entonces es un poco cristo Pero bueno Lo traerán todos los días O estarás más tieso que tieso Está tiesísimo Las palabras me das como Porque es el mejor cupcake Que he probado En toda mi vida Cambio de outfit Fernando está ya Para el arrastro absoluto Yo también Son las 5 Solo Ya queremos volver al hotel Que no entiendo Y yo este aguante Que tengo de nada O sea no aguanto nada Bueno no en poco Porque está a su mundo Básicamente Hemos estado en el cartel de Hollywood Que nos ha costado Encontrarlo La vida inmedia Porque bueno Ya que todas las carreteras Que daban a eso Básicamente no se podía Si no eras residente Entonces bueno Nos hemos metido por un pueblo Hemos sacado al final Por la misma carretera Bueno da igual La cosa es Está chulo Lo que pasa es que yo también Me lo esperaba Como que lo veías Un poco más cerca Y está lejísimos todo Todo está muy lejos Vamos a ir ahora A la típica pared de las salas Rosas Que me apetece un montón Me hace mucha ilusión Y vamos a pasar la tarde En Bebe Rijis Y ese es el plan de hoy Si aguantamos Acabamos de llegar A Jocove O no sé Cómo se pronuncia Y nos olvidamos Que había focas Ah pensaba que Ah que susto Pensaba que me estaba cañendo Por grabar Hay focas Hay focas Hay focas Encima no sé Si íbamos a ir a ver ballenas Queríamos ir a ver ballenas Porque es como una excursión Lo que pasa es que No hace muy buen día Entonces igual no hay Pero Estas las focas Ay que ilusión Segunda parada del día Después de comer Hemos venido al Old Town ¿De dónde? Fer Cari De San Diego ¿No? Es muy guay porque está muy ambientado En México Y es como que no estás en Los Ángeles Es como un mood súper diferente Que en este está muy chulo La verdad Me está gustando un montón Tengo mucha tranquilidad Creo que intuís Que esta es la despedida del vídeo Lo estoy despidiendo Bueno con la cama Me he hecho un desastre Porque tengo todas Veres y todo Toda la mitad Todavía deshecha Pero con la misma camiseta Con la que lo empecé Ya estoy en Madrid Ha sido un viaje precioso Creo que habéis podido Compartir conmigo Lo ilusionada Y lo feliz que me ha hecho La emoción que tenía Por ver absolutamente todo Me ha encantado Poder compartirlo Con vosotros y con vosotras Una vez más Como siempre Espero que os haya gustado Habéis visto como un poco De cada día Lo más chulo Porque tampoco quería hacer Un vídeo como súper 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 eterno Pero ojalá lo hayáis disfrutado Tanto como yo Viviéndolo Grabándolo Y editándolo Que dentro de poquito Me volvéis a acompañar En una experiencia En un sitio similar Pero una experiencia Completamente diferente De la que habréis podido ver En este vídeo Así que nada Quiero darles para acompañarme Siempre Que os vemos la semana que viene Y que os quiero muchísimo ¡Chao! ¡Mua!